Música Hay una linda pequeña que está muy dentro de mí Siempre con mi alma he de llegar En una forma infantil A veces siento que ella se irá de mí Si me pongo a llorar Porque a ella la amo conmerecí Y no la puedo dejar No, no me la quites Dios Sin ella ya no puedo vivir No, no me quites tu amor No, no la dejes de mí Ella ha sido mi único amor Si la marea está en mí Nuestro amor es algo en la luz Que jamás morirá A veces siento que ella se irá de mí Y me pongo a llorar Porque a ella la amo conmerecí Y no la puedo dejar No, no me quites Dios Sin ella ya no puedo vivir No, no me quites tu amor No, 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 no Alguien de mí Y me pongo a llorar 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 Gracias por ver el video.